La noche vino una pipa La noche vino una pipa Si las caras se vendieran a tres y a cuatro kilitos ¿Cuánto daría Roberto por la carita de Vito? Yo no sé si esto lo encuentro, si tiene repercusión Por la parte que me toca yo no entro en la discusión No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar A pesar de ser tan feo, yo una vez tuve una pipa No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar Que trató hasta de amarrarme con brujos y espiritistas No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar Que no lo pude evitar Que no lo pude evitar No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar No me queda culpa a mí, yo no lo pude evitar ¡Gracias! ¡Gracias!